Gigantes de Dede la Costa Directamente de Santiago, Jami, Tepec, Oaxaca DJ AK-47 El Chumairán, hueso duro La verdad sea por delante Lástima que no supiera Donde vivía el comandante El día que llegó a Maderas Le dijo a unos ganaderos No agradezcan la visita Solo vine por dinero La judicial en la sierra Lo quisieron arrestar Chumairán, hizo cantar el cuerno Los empezó a corretear Él solo quería un pretexto Pues le gustaba matar DJ AK-47 Se jugó el pájaro azul Como lo había prometido Ninguna ley de la tierra Jamás lo verán cautivo Su destino eran los cielos Lo firma Amado Carrillo Logró el control de los aires Porque de veras podía Piloteando sus turbinas De la muerte se reía El hombre goza a lo grande Mientras le duro la vida Sé que en sus tiros señores Los que acuñan la moneda Veinticinco mil millones No se ven todos los días Si Carrillo lo logró Es porque lo merecía Matamoros Huele a sangre La muerte se agasajaba En el cerezo mentado El diablo se presentaba Oliverio pedía arreglo Pero García no aceptó El cerezo es muy pequeño Y no cabemos tú y yo Fíjate bien Periquito La guala Danlas con cuerdas Todos los que van pa' dentro Los registran Y los cuentan Cómo es posible Que adentro Haya tantas Metralletas DJ AK-47 Año del 41 Diciembre por cierto mes Hubo una muerte En la osada El sábado Veintitrés Cuando es de que Él llegó al baile Y les echó Unas habladas Respetenme Soy su padre Agaristas De la osada Dios me encargó Una cabeza Y aquí la traigo En mi lista Esta noche Se la mandó A de ser de una granista Ante el mojo Sacó pistola Y ese que el saco La ve Porque se le afiguraba Que todo el mundo Era ve Andan casnando Los buitres De seguro Vieron sangre Quieren atrapar Al cóndor Y no hallan Cómo llegarle Ese sol Está de alto Les va a sudar Pa' tocarle Ruta de la Juliáquince Derechito Mexicali A veces Baja en Tijuana O aterriza En Ciudad Juárez Es territorio Privado De Ojinaga Hasta Nogales Que me toquen El dergüello Para empezar El pandango Dicen que me andan Buscando No sé por qué No han llegado Solo a Dios Le rindo cuentas Por los demás No hay cuidado Mil novecientos cincuenta El mes de agosto Corría Ya murió El asal del fierro Lo mató La policía Vinieron de Matamoros A quererlo Desarmar El asal ya Mariciaba Que lo querían Matar El asal ya Había dicho Antes de hacerse La bola Primero me Matarán Que quitarme Mi pistola Juan Osuna Se llamaba Aquel que En tan Mala hora A malas ojos Lo mató Con una Metralladora Primero me Dieron alas Y ahora Me quieren Parar Yo no soy Mono de alambre Que cuerda Le pueda Andar Yo no soy Juan Colorado Pero soy De Michoacán ¿Cuánto costará La sierra De Michoacán A Colima? Yo traigo Entre ceja Y ceja El aguaje Y aguilillas Allí los gallos Son finos Y las muchachas Bonitas Ya no gasten En radares Ni destrozando Mis pistas Yo soy una Ave nocturna Que aterriza En cualquier Milpa Además El día Que caiga Caerán Muchos Ni allá Arriba Con el permiso De todos Voy a empezar A cantar Para contarles Los hechos De un agente Federal Que fue Cuauhtémoc Miranda Lo mató Un cabo Aduana En la garita De Ochoa Municipio De Camargo Estaban Los veladores Su cargo Desempeñando Cuando llegó Un federal Por el jefe Preguntando El cabo Polo De Arrián Voz de mando En el servicio Le pregunto Muy seguro Que se le ofrece Mi amigo Soy el oficial En turno Para servirle Le dijo Soy agente Federal Contesto Muy altanero Y quiero Notificarle Del contrabando Que llevo Van a pasar Los camiones Diles a tus compañeros Cantaban La flor de Dalia Alegre estaba En mi corte Y van tendiendo Y van tendiendo La trampa Pa' cazar Armando López El que bajaba Las naves En distintos Horizontes Le sobran Le sobran Le sobran los amores Al rayo De Sinaloa No le faltaban No le faltaban No le faltaban billetes Al amo de Sollotita Apreciado por los grandes Y galán Y galán De las artistas Oiga compadre Merina No apague Su celular El domingo Baja un nave En el desierto De altar Allá lo espero En Tijuana Lo vamos a celebrar El domingo De Arizona Lo quisieron derribar Le mandaron Avesillas Dicen con motor Mirage Pero el zorro Con su cesna Al diablo Hizo quedar El mar Le mataron Un hermano Que era su mano derecha Y también Hay en su rancho También Cobraron La renta Como el hombre Y está muerto Ni modo Que lo desmienta La confianza La confianza Y prepotencia Son la falla Del valiente No te fíes De los halagos Ni siquiera De parientes A los zorros Más astutos Los atrapan Con su gente DJ AK-47 DJ AK-47 De los halagos El mar El mar El mar El mar El mar El mar A los zorros Gracias.